Hugo Pratt es uno de los autores más reconocidos de la historieta mundial. Su personaje corto-maltés es motivo de publicaciones y exposiciones en todo el mundo. Desde la primera aparición del corto en la balada del mar Salado en 1967, este marino romántico y libertario recorrió el mundo en las más diversas aventuras. En una de sus últimas peripecias, en tango y toda media luz de 1985, corto-maltés llega aún a Buenos Aires de los años 20. Y no a cualquier lugar de Buenos Aires, una gran parte de la historieta lo vemos al corto deambulando por la zona norte, persiguiendo, entre otras cosas, dos misteriosas lunas crecientes que asoman por el horizonte. ¿Por qué el italiano Hugo Pratt eligió para su obra esta zona tan específica, tan alejada de los solares históricos y de los puntos turísticos tradicionales de Buenos Aires? Esto es porque Hugo Pratt vivió mucho tiempo en el partido de San Isidro y el regreso a esta geografía se puede leer en una clave autobiográfica. La vida de Pratt en Buenos Aires arranca a comienzos de la década del 50. Junto a un grupo de historietistas italianos, Alberto Bongano, Mario Faustinelli y Hugo Paone, es contratado por la editorial Abril. Eran tiempos muy exitosos para la historieta argentina. Títulos como Cine Misterio, Mister X o Rayo Rojo se vendían a precios populares y con tiradas de cientos de miles de ejemplares semanales. Los Thanos editaban en su país la revista Haz de Pique y Abril reeditaba ese material aquí con mucho éxito. Al tiempo César Civita, el dueño de Abril, se dio cuenta que tenerlos en Buenos Aires era un mejor negocio. Los italianos se instalaron en un chalet en la calle José C. Paz 218, Acasuz, una de las zonas más pudientes de Buenos Aires. En poco tiempo la casa se convertiría, con estos jóvenes 20 añeros, en el centro de la vida nocturna y bohemia de la zona, sede de legendarias reuniones y fiestas. También en este lugar germinó la semilla de la época de oro de la historieta nacional. Es que la interacción entre estos Thanos y los guionistas y dibujantes argentinos como Héctor Germán Oestergel y Alberto Brecha fue explosiva, realimentándose mutuamente. La casa de José C. Paz ya no está en pie. Pero sobreviven fotos de los artistas en el barrio o en sus cercanías. La estancia en el chalet de Acasuzo fue relativamente breve. Para 1952, Hugo Pratt se mudaría junto a Ivo Paone a muy pocas cuadras. En Italia, 912 Martínez. Para mediados los años 50 y hasta entrados los años 60, el autor del corto maltés se mudaría al departamento 17 en la planta alta de Eduardo Costa 1558 Martínez, justo frente a las días del tren. Ya para entonces Martínez era su barrio. Se dice que paraba siempre en el desaparecido bar Podestá frente a la estación y tenía grandes amigos como Pinti Larregui, el dueño de la gomería que estaba a pocos metros de su casa. Seguramente para recordar estos tiempos, hizo pasear por su propio barrio al mismísimo Cortomates. Entre las peripecias de tango, el personaje aparece visitando un villano en San Isidro, una mansión en las Barrancas de Martínez, una fiesta cajetilla en el Casi, el club atlético San Isidro, visitando también la gomería de su amigo Pinti Larregui, paseando por la estación Borges en Olivos y deambulando por la propia calle Eduardo Costa. Hoy son pocos los habitantes de Martínez y Acasuso que recuerdan a este vecino que con el tiempo se convertiría en una de las mayores figuras de la historieta mundial. Ni siquiera una placa aparece en la puerta de las casas donde él vivió. Durante los siguientes años Pratt siguió volviendo a Argentina, muchas veces con tiempo para recorrer el barrio de sus muertos. Probablemente para hacer trabajar el músculo de la melancolía. También para inspirarse para obras como tango. Y por qué no, para seguir buscando esas dos lunas que, dicen, algunas noches se dejan ver en algún lugar entre San Isidro y Martínez. Levante la grata de las casas de Marcos. Ahora vamos a buscar esas dos lunas. Tenemos que dejar de dejar de hacer las casas de Marcos. También pueden observar. Queremos ver en algún lugar entre San Isidro y Martínez. Vamos a buscar esas casas. Y va a buscar las casas de Marcos. Queremos hacer estudios de Marcos. Para lograr las casas de Marcos. Cueremos un pan de San Isidro y Martínez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.